En el 2021 yo tengo la evidencia, ofrecía dos millones de pesos para ser regidor en la planilla de capital. Desde luego que no lo avalamos, no lo vamos a tolerar ni lo toleramos en ese momento, pero a eso se le gastan pues, es tanto el desfalco que hicieron en las arcas públicas del gobierno del Estado y de otras dependencias en las que ha estado el señor Jorge López. Y bueno, pues rápidamente sacan unos dos millones de pesos y creen que pueden comprar la dignidad de la gente con sus recursos, ¿verdad? Pero es bien sabido de que ellos operan así. Martín Orozco lo hizo allá en el Movimiento Ciudadano donde metió a quien estuvo al frente del órgano superior de fiscalización, que hoy es diputada, y que quiere hacer, repartir en cada partido, repartir a un personaje de distinta credibilidad y de esa manera pues seguir gozando del juro político, que aunque yo lo decía, no es constitucional, pero sí es a raíz de que ha tenido muchos actores políticos regados en distintas dependencias y en distintos congresos. Oye, ¿a quién le ofreció estos dos millones de pesos por la candidatura? Pues hay que recordar quién estaba en ese momento de presidente o de presidenta o de delegado en funciones de presidente, que por lo general han siempre sido los mismos del mismo equipo político. Pero ahí están las evidencias, llegaba el momento, si es necesario, vamos a presentarlas, porque aparte todos lo saben, lo digo yo, pero todos lo saben que Jorge López así lo hizo y no solamente quería colarse en la capital, sino que también pretendían meter a regidores de otros municipios en las candidaturas de Morena. ¿Hoy no ha ofrecido dinero o no te has enterado que haya ofrecido dinero a alguien? Desde luego que ya debe de estar pensando en ofrecer en esta ocasión, no sé, tal vez tres millones de pesos con eso de la inflación. Seguramente va a querer ofrecer más, pero bueno, nosotros ya también estamos enterados y vamos a estar muy al pendiente de lo que este personaje haga para que nosotros podamos evitar a toda costa que se curen del movimiento. No, bueno, por supuesto que no vamos a permitirle ningún paso ni vamos a hacer ninguna oposición de compañeras y compañeros que han luchado durante tantos años en causando las causas justas de la izquierda para que un personaje tan triste, tan oscuro, tan gris como Jorge López quiera sumarse al movimiento. Hoy tenía ya incluso un lugar en el templete junto a Shemba. Vamos a estarlo esperando. Si Jorge quiere subirse al templete, a él vamos a esperar los verdaderos morenistas. Y si de ser necesario, pues vamos a bloquearlo porque no podemos permitir que quieran engañar, en este caso a la senadora, que quieren engañar a Claudia Sheinbaum, que Jorge es una persona honorable, que es una persona de buenos usos y costumbres, y desde luego que no, porque hay muchos morenistas que están al pendiente de lo que estos personajes están haciendo. Y bueno, si ya los colocaron, en el caso de la senadora por el PT, es una jugada estratégica de Martín. No dudemos que se vengan más renuncias de panistas que son del grupo de Orozco y que con esta finalidad quieran treparse a la cuarta transformación. Porque es bien sabido que Martín pretende colocar a todos sus caballos negros en morena. Y como te decía al principio, no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que se le permita o que se le abra por parte de algunos personajes también siniestros de morena, pretender abrir el paso a estas personalidades.